Estamos preparando un show con temas de nuestros tres discos de los noventa y nuestro nuevo disco, dos mil catorce. Después de haber hecho el festival emergente, fue como un vermouth para este show, ya con una apuesta más importante, con más temas, más vestuario. Nosotros siempre nos seguimos viendo durante todo este tiempo y un día aparecieron unos temas que habían quedado. Nos juntamos para editar ese material y de vino en que volvimos a tocar juntos. Bueno, la magia apareció, como siempre, como de costumbre. Se formó esa energía que se generan los shows de los brujos y estuvo buenísimo, la verdad. Fue increíblemente emocionante para nosotros. Hay una nueva generación que no vio a los brujos o que, hasta hijos de fans de los brujos. Que bueno, que ahora es como que, nada, van a venir al show, no conocen a los brujos y tienen la posibilidad de verlo. Y bueno, va a ser, no sé, está bueno abarcar, digamos, a los que eran fans en los noventa y ahora a una nueva generación. Está bueno que tengan la posibilidad de vernos también y nosotros también, ¿no?, de poder tocar para ellos. Con el disco pasa algo raro, ¿no?, que retoma unos temas en aquella época del noventa y ocho, con Gabo, bajista, el primer bajista de los brujos, y después, bueno, bajista de abasónicos, y a partir de esos temas se generó, fue el punto inicial para generar este disco. Completamos con otros temas y bueno, y tenemos, este, nada, y bueno, tenemos el nuevo material. Más o menos cuatro, cinco, seis canciones que estamos recuperando para este nuevo disco. Y una vez que teníamos esas canciones empezaron a salir nuevas, y las nuevas, o son otras seis, así que tenemos un disco de doce temas, que es un poco híbrido entre el noventa y ocho y dos mil catorce, pero son los brujos en toda su dimensión, y es la mejor versión que tenemos de los brujos. Más o menos cuatro, cinco, seis canciones que estamos recuperando para este nuevo disco.